Música Con tinta china, papel de seda, tú me juraste a morir el tiempo Con tinta china, papel de seda, tú me juraste a morir el tiempo Ahora me dices que no te quieres, que mi cariño no vale nada Ahora me dices que no te quieres, que mi cariño no vale nada Música El tiempo pasa, la vida cambia, eres eterno y eres eterno Música El tiempo pasa, la vida cambia, eres eterno y eres eterno Música Cuando termine tu hermosura, ay pagarás mi sufrimiento Cuando termine tu hermosura, ay pagarás mi sufrimiento Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!